¡Hola amigos de YouTube! Aquí estamos nuevamente y en esta ocasión les traigo la canción de Hasta la muerte del labón armado con Iván Cornejo. Espero que les guste este video, así que vamos a comenzar. Les traigo en esta ocasión esta canción, la cual me pidieron, y bueno aquí les traigo lo que es el tutorial de esta canción. Canción bastante fácil, sin problemática. Canción que nada más lleva dos tonos, un mi y un si. Pueden hacer al principio pequeñas variaciones por ahí, si las quieren hacer adelante, y si no las hacen, ya sea porque son muy principiantes y les cuesta mucho, pues no las afectan. Ok, pero pues bueno, para esta canción nada más cómodo es como acordar de lo siguiente, es un mi y un si. Pues tocarlo así, el si por ejemplo al principio. Más o menos ahí para hacer un poquito de variación, ¿no? Ok, básicamente es eso, manejamos al principio lo que es como un tipo de rasgueo, y luego cambiamos lo que es el rasgueo, ¿para qué? Para que se escuche el cambio de la canción. Ok, pero pues bueno, es lo que se usa para tocar esta canción. ¿Y qué es lo que voy a hacer aquí? Como quiero que aprendan avanzados, tanto como principiantes, pueden adelantar el video, porque los pongo aquí en pantalla, para que vayan rápidamente a ver lo que son los versos de esta canción. Ya que ahorita yo me quedo con los principiantes, explicando primeramente cada posición de acorde, y luego lo que es el rasgueo de esta canción. Te voy a explicar los diferentes rasgueos que llevan, porque por nada no serían dos, pero pues te lo voy a explicar en caso de que ya seas bastante principiante, pues no le agarro bien el rollo, ¿no? Ok, básicamente es eso, ¿qué más te puedo decir? Creo que no hay nada más que comentar, y bueno, vamos a comenzar aquí primeramente con cada posición de acorde, y vamos a darle aquí primeramente con el acorde del Mi, es de aquí. Posición, índice aquí en el traste 6, cuarta cuerda, medio, traste 7 en la quinta cuerda, y miñique, traste en el traste 9 en la tercera cuerda, Mi, desde la quinta cuerda hasta la tercera Mi. Bien, pasamos a Mi. Posición, índice aquí en el traste 7, quinto el 5, 6, 7, segunda, primera cuerda, medio, traste 8 en la tercera cuerda, y luego el Do, ahora en el traste 9, en la cuarta cuerda, aquí tenemos un Si, lo tocamos, entonces la cuarta cuerda va a estar a la primera. Si. Tenemos Si y ahí tenemos Mi. Ahora, si de verdad les comenté que en el principio pueden tocar los acords con un poquito de variación, que es como suena en la canción, lo pueden hacer un poquito más diferente, no suena como que el Si tan, tan natural, ¿no? Es lo que es como, suena como con poquita variación, o algo así. Para hacerlo, puedes tocarlo, por ejemplo, aquí, y dejar libre la primera cuerda, y suena bien. Y lo puedes poner, lo quites, y suena bastante bien, ¿no? Ok, básicamente, es de esa, es de esa manera lo que puedes hacer, para que sonara, para que sonara bien. También lo puedes tocar, por ejemplo, así para que sonara diferente manera, pero ya es otra posición. El Mi lo puedes dejar así, en caso de que gustes, o lo puedes tocar por acá. Y hay mucha manera de revisión de variaciones, ¿no? Ok, pero pues, bueno, te voy a tocar por acá, para que no haya ninguna problemática referente a lo que es el rasgueo de la canción. No comienzan nada más, no, pero hace el principio. Abajo, arriba, abajo, ¿ok? Ok, en Mi es de la quinta cuarta hasta la tercera, ¿no? En Si, es de la cuarta cuarta hasta la primera. Y otra vez igual. Puedes comenzar de esa manera, ¿no? Andas abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Y otra vez. Básicamente de esa manera, ¿no? Ok, ahí tenemos esto. Luego de aquí te explico lo que es el otro rasgue. El otro rasgue es un poquito más común de lo que es el ritmo este. Ok, después ya se basa en lo común. Ok. Ok, en Mi es de la quinta abajo va a ser la entrada medio, sexta, dos, abajo. Y en Si, cuarta abajo va a ser la entrada nueva, quinta, dos, abajo. Otra vez. Y básicamente de esa manera, ¿no? Ok, como la canción que les comento no tiene ninguna complicación, pero acá me la pueden dejar aquí en los comentarios y con gusto puedo responder su duda por eso no hay ningún problema. Nada más como consejo les puedo decir que lo practiquen. Ok, practiquen bien lo que es la posición, practiquen bien lo que es el rasgueo porque ahorita ya voy a comenzar con los versos de la canción. Lo cual, ¿qué pasa? Si alguno tiene bien practicado esto, yo como ya voy a comenzar con los versos, se pueden como que ir atrasando un poco, ¿no? O simplemente batallar porque si alguno tiene dominado algo, pues, ¿cómo vas a dominar lo otro? Lo cual, pues, ocupas a ver primero lo primero para poder hacer lo otro, ¿no? Como dicen por ahí, he dicho, ¿no? No puedes empezar a correr sin haber caminado, ¿no? Ok, pero pues, bueno, básicamente es esto. No puedes empezar a caminar sin haber ganteado, también dicen por ahí. Ok, pero pues, bueno, básicamente es de esa manera, así que yo creo que me la pueden dejar aquí en los comentarios y por lo menos vamos a darle con los versos. Y bueno, vamos a darle con lo que son dos versos de esta canción. Vamos a comenzar en mi. Y si. Mi y si, mi y si. Y te vas subiendo de esa manera, ¿no? Vamos a comenzar en el acorde del mi de la siguiente manera. Y va. Mi. Mi. Ok, cuando acaba el miel, de miel. Y pasamos a un sí. Ok, cuando acaba el miel, fíjate, ¿eh? Mi. Y si. Y si. A cada rato. Y otra vez, mi. Cambia. Y mi. Y si. Y si. Y otra vez, mi. Ok, o sea, la canción está complicada, simplemente hay que saber cuándo va a ser el cambio, lo cual no es tanto de que yo te diga, de que, ¿sabes qué? Después de miel, haces cambio. Y luego cuando dice, no sé qué palabra, cuando dice volver a verte, haces cambio. Y luego cuando dice, eh, una tarde después, haces cambio. Ok, no es así, nada más dije palabras por decir, ¿no? Ok, pero no, no es así, tú tienes que saber cuándo va a ser el cambio, más o menos saber los tiempos en los que más o menos, de que, ah, que hay un cambio cada dos tiempos, más o menos, pero no memorizártelo de la forma de que la palabra, o sea, no, porque hay que saber escuchar la canción. Si no sabes oír la canción, con el tiempo se va logrando, logrando eso, pero hay que saber escuchar, ok, pero otra vez. Sí. Mi. De estrellar. Y sí. Y sí. Y otra vez. Mi. Y sí. Mi. Y sí. Siempre, veis, igual, prácticamente la canción debe de sonar bien, bien por ahí. Ok, y prácticamente pues de esa manera que lo que es la canción, espero que les haya gustado este video, que les haya sido útil, que no hayan dudas, ustedes me las pueden dejar aquí en los comentarios y si me gustó la pudiera responder para haber sido todo. Yo me despido, echenle ganas, aquí andamos, saludos, gracias.